¿Qué pasa con los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Mixta? Que era conducido en forma temeraria y evasiva Por lo que se les marcó el alto al conductor para una inspección Al descender un sujeto de 48 años y un adolescente de 16 Reconocieron que en su interior de la unidad ocultaban un arma de fuego Tipo escuadra calibre 38 super propiedad del adulto Pero además del arma encontraron un estuche negro con 8 cartuchos útiles Y 4 cartuchos de escopeta calibre 12 Por lo que fueron detenidos Por otro lado agentes de la policía estatal Detuvieron en la colonia irregular Valle Verde A un sujeto que se paseaba con 88 dosis de droga Entre cocaína y marihuana Pero además le encontraron entre sus ropas un cartucho útil Calibre 9 milímetros Por tal motivo personal de la fiscalía especializada en investigación de delitos contra la salud Inició la carpeta de investigación 28-2018 Por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de droga con fines de venta